¿Por qué repercute en la sexualidad esta encerrona, esta cuarentena y este estrés al que estamos sometidos? Sí, sin ninguna duda, son épocas de tremendo estrés estas, porque la gente asocia el estrés como estar paso de vuelta, como andando a mil, y en realidad todo lo contrario, también genera estrés y a veces más estrés. El famoso la procesión va por dentro quizás. Sí, el estar sin actividad, no hacer nada, no ir a tu trabajo, no poder salir de tu casa, genera tremendo estrés. ¿Cómo contrarrestamos la problemática? Porque entra como en un loop, como decía antes la computadora, ¿no? Yo discuto, discuto por mi falta o por mi falta de deseo, pero la falta de deseo y la angustia me provocan más falta de deseo y más bronca tengo. Sí, aparte que está esta cuestión de que muchas mujeres no quieren contacto porque tienen miedo de contagiarse, más cuando el marido es el que suele trabajar y ella está en la casa. Entonces eso crea más distancia y si había problemas sexuales esto lo va a aumentar sin ninguna duda. Cuando hablamos del estrés, ¿hablamos en la falta de erección o en todas las difusiones? Y mira, el estrés te puede provocar difusión eréctil, te puede agravar una ejaculación precoz, te puede traer consecuencias a nivel hormonal, bajar de la testosterona con todo lo que eso quiere decir. Falta de energía, disminución del DC, cambio del humor, del carácter y es un círculo vicioso que se torna complejo de salir después. O sea, ¿poner en práctica ahora que estamos obligados a estar adentro una o dos veces por semana? Claro, hay que poner en práctica eso. Por ahí más calidad y menos cantidad. Hay que reinventarse, esa es la palabra, reinventarse.